Siguen llegando flores a este bar convertido en un altar para recordar a las víctimas fatales de la masacre en Orlando y por aquellos heridos cuyo destino aún es incierto. Fue algo que fue terriblemente preparado por una persona maléfica, porque nosotros no podemos jugar lo que otra persona quiere hacer sin hacerle daño a nadie. Entre lágrimas de dolor e incomprensión ante lo ocurrido, residentes de la capital del mundo también suplicaron por ponerle fin al odio. La homofobia, la transfobia y el odio que la gente tiene por uno u otro, no viven con amor. Y cada vez que yo veo una cosa así, me da como una parte de mi espíritu se va. Desde lo sucedido, las autoridades de Nueva York redoblaron la seguridad con fuerzas antiterroristas. En San Francisco, unidos en un canto de esperanza, una multitud salió a las calles de Castro, el vecindario donde reside una gran población gay. En Sydney, Australia, el puente Harbour se iluminó con los colores del arco iris, mientras que en Alemania, al igual que en otros tantos rincones remotos del mundo, sus ciudadanos salieron a denunciar este tipo de terrorismo.